Hola amigos de Youtube, hoy les traigo una partida de Wigwaggle, desde hoy cambian las cosas señores, como ven ya no grabo con recordable, sino con show que me permite grabar sonido interno y pues espero con esto ya recuperar su apoyo en me gusta, como ven me toca construir una vela, Candle significa vela señores, yo enseño mejor que los maestros de ingles. Bueno señores, si quieren saber como hacer una vela muy sensual como la que haré, necesitan hierro los bloques no lingotes xd, sigan mis suculentos pasos señores, cuadros bloques hacia arriba y rellenan como lo estoy haciendo, vamos a ganar señores esta partida va por ustedes. Bien señores ahora se viene lo bueno en el segundo bloque que está hacia arriba, ponemos 3 a los lados solo en los 2 lados que pondré yo, después necesitaremos bloque de oro para darle un toque muy sensual, lo que pondré dorado es lo que sostendrá supuestamente la vela. Bueno señores ponganlo de la manera que estoy haciendo yo, se preguntarán los que juegan este server porque chuchas nos explica, es porque de 10 de las partidas 4 te toca construir una vela xd, espero y podamos ganar señores nunca he podido ganar son bien mamones aquí, a tus construcciones aunque las haya hecho el admin, los demás jugadores te ponen bloque rojo que es very bad, en español super malote xd, pero hoy el clio jp será justo señores. Bien señores ya acabe la primer parte, falta la del lado derecho debe ser igual sensuales bloques de oro y al final vendrá lo bueno. Mierda se ve un poco deforme, bueno primero pongo un bloque en la punta de la base, y después arreglo la deformidad de abajo. Bien señores ahora necesitamos valera blanca, que sería como la vela la ponemos en medio de lo dorado. Bueno ahora ya que ponemos esto, se viene lo bueno señores prendemos el bloque más alto de la madera, lo tienen que prender de todos los lados como lo haré yo y se verá como una vela. Ahora si señores llego el momento de calificar, el primero es de Andrés seremos justo y depende como este hecho calificaré, mmmm el toque que tiene al final está bien pero lo demás está mal le pondré bad que es malo y no very bad. Bien, ya pasemos al siguiente espero y no me bote del server, como hace un rato que había hecho mi super funtendo. Este es de Nofaxugainer, pues otro bad señores no es por ser malo pero no parece vela esto la punta parece una paleta. Ya quiero que vean el mío es épico. Este es de Jair Hernández, mmmm xd es que ninguno parece vela también se llevará el no tan sensual bad, veanlo señores desde su casa móvil o pc, esto no parece vela. Bueno pasemos a la siguiente vela señores, hasta el momento creo que ganaremos xd. Veamos este de Julia, aaaah sin comentarios bueno solo uno parece un pequeño trozo de mierda sin ofender xd pero para que vean que no soy tan malo le pondré un bad para que no se ponga triste. Amigos denle me gusta a mi página de Facebook, o síganme en mi Twitter ya que grabaré con subs en eskiwars. Veamos este de Carvajal, que mierda díganle que no mame, esto parece un faro a dios mío este si merece el very bad, pero a lo mejor no hable English y esta entendió faro, yo faro. Si llegan a esta parte del vídeo comenten, sandía sensual xd. Veamos el derredo, oh dios mío no puedo creerlo tenemos un ganador señores le pondré legendar y pasemos al siguiente mis ojos no a un tan tan épica construcción. Bueno creo yo que de este sigo el más sensual de todos, o sea el mío ya no aguanto nunca he ganado xd. O siiii miren el mío debe ser el mejor de todos, espero ganar no sean mierda las personas del server porque le dan very bad, vamos señores denle me gusta al vídeo para ganar con tan sensual construcción. Tanta sensualidad me ilumino mis ojos, después de la construcción más épica de Rero. No mierda, perderemos miren esta de Gabriel nunca la podría hacer yo creo que ni el dios del Minecraft podría compararse a Gabriel que hizo una chulada de alfombra roja y carábanas de pixel art. Oh siiii malditas perras me las cogí, no aguanta la emoción señores esto es épico, épico denle me gusta nunca había ganado este modo de juego oro. Bueno amigos suscríbanse y comenten si quieren otra partidita nos vemos.